Todo el personal en conjunto, el del DEFA con el COFA, que hacemos los trabajos constantes en esta Navidad, empecemos a desarrollar lo que son los trabajos de prevención en beneficio de la comunidad, de la ciudad de Santiago, pero sobre todo del país. Esta dirección, dirigida por nuestro ministro, el señor Amarante Baré, está con la responsabilidad de que no haya ningún solo quemado por fuegos artificiales. A los padres, a la familia dominicana, que entienda que los fuegos artificiales y todos los fuegos pirotécnicos son peligrosos para los niños y para los adultos también, que mantengan el control de que no pueden usar fuegos artificiales, ya que está penado por la ley, la venta y la comercialización de ellos y por ende el ministerio estará dando respuesta a cada quien que viole la ley.